¿Qué es la Trinchera Ensamble? Es un trabajo de imagen con algunas técnicas analógicas, pero más bien tiene que ver con las prácticas cruzadas del cine con otras bellas artes, con lo escénico, con las artes plásticas, con la performance, el uso del cuerpo. Es como una cosa más interdisciplinaria y también un poco político, si se quiere, porque se aleja de las prácticas convencionales del cine, de sentarse pasivamente como espectador y mirar una historia narrativa. Y bueno, el cine expandido trata de abrir un poco más esos horizontes como artista y como espectador. Yo, además de filmar, yo creo que lo que más me interesa es la performance, como no simplemente el hecho de filmar y proyectar, sino como hacer que pase algo más durante la proyección, que la proyección sea una experiencia en sí misma, que haya elementos adicionales. Y bueno, eso es lo que voy a presentar acá, las performances con las que he estado trabajando en los últimos 10 años en Buenos Aires. Y bueno, los elementos son varios, hay películas encontradas e intervenidas, hay películas encontradas que además de ser intervenidas en lo sonoro, también son intervenidas manualmente. También hay películas que yo filmé y también hay algunos experimentos que empecé a hacer en el laboratorio, como teniendo la ventaja de estar trabajando con lo fotoquímico y estar probando cosas y experimentar por ese lado. Otro de los performances que también estoy presentando por primera vez aquí en México se llama Colibrí, que es un film encontrado, lo encontré en una tienda de usados en Buenos Aires, entre un lote de films. Encontré esta joya que es un super ocho color que gracias a la humedad de Buenos Aires tiene una intervención en la emulsión que jamás hubiera logrado de otra forma. Estos performances es la primera vez que los muestro acá en México, entonces estoy así como contenta, no sé, he podido como mostrarlos en un montón de lugares, pero acá en el Terruño es la primera vez. Hola, soy Azucena Lozana y quiero invitarlos este viernes 28 de octubre al Centro de Cultura Digital. Voy a estar presentando algunas de mis performances en fílmico en Super 8 y 16 milímetros y con la intervención sonora de mi amigo Carlos Alegre. Viernes 28 de octubre a las 20 horas. Viernes 28 de octubre a las 20 horas.